Ya ha pasado más de una semana desde la salida de la banlist, desde el anuncio de la banlist, y ya se han estado probando cómo van a quedar los decks después de ella. Familia, ya venimos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Les voy a estar mostrando tanto los datos actuales dentro del juego como los datos del competitivo. Más que nada, al competitivo hay que hacerle más caso ya que los datos actuales dentro del juego, pues todavía, como no está aplicada la banlist, se siguen jugando ciertas cosillas. Ejemplo, vámonos a lo más usado de monstruos. Primero que nada, tenemos Blue Eyes, eso siempre va a ser lo más usado, lo más querido. Luego tenemos Lil Luz, lo cual no recibe ningún golpe, así que creemos que va a seguir exactamente igual. Y luego tenemos un poco de esto, que nos imaginamos que es un poco de Rocket, pero como se puede jugar en cualquier lado, odio que cuando le pique a uno de estos se abra la pestaña esa, pero bueno, estos más o menos son Rockets, pero también pueden ser el deck de Dark Fluid. No tal cual es Rocket Rocket aquí. Entonces, más bien en tercer lugar tenemos a Fleur, con la habilidad de Fleur. Y de hecho, ahorita vamos a ver también las habilidades. Luego nos pasamos a Star Seraph. Como dije, muy probablemente después de que ya sean tocados, van a bajar un poco. Ya no van a ser tan usados. Ya luego vemos los On Chain. Luego tenemos a, ahora sí, los Rockets. Y luego tenemos a los Time Thief. Entonces, ya más o menos nos damos una idea de qué es lo que más se juega dentro del juego. Ojito, también aquí les recuerdo que estos son de los duelos y volados en las últimas 24 horas del rango platino o superior. Como quisiera que el juego nos dejara elegir hasta qué rango. O bueno, que por lo menos nos vas a agarrar a Leyenda y Rey de Duelos. Pero bueno, unos últimos dos decks son los decks de Zombies y el deck de Sky Striker. Lo menciono porque creo que en Mágicas vamos a ver más Sky Striker. Después de todo lo de Blue Eyes y todo eso, después de Little Lusk, después de Un Chain, después de Rockets, después de Time Thief. Ahora sí vemos todo lo Sky Striker, es lo que más llena por aquí las cartas de magia. Pero sí, más o menos es lo mismito que estamos viendo en los monstruos. El mismo orden. Y ahora sí, en habilidades, también vemos primero Blue Eyes, Little Lusk, Player precisamente. La silla Gamer con Dumont, los Star Seraph. Luego tenemos el enlace oscuro. Ahí está más que nada Sky Striker, pero también pueden ser un montón de cosas más. De hecho aquí vemos también Orcus. Pero sí, más que nada aquí son puras Staples que nos están mostrando. De hecho, casi todos los decks van a mostrar puras Staples ya. Sí, todos los decks están mostrando nada más Staples. Bueno, casi. Estos por lo menos sí muestran sus cartas. Pero sí, incluso déjame ver. Este debería mostrar, ¿no? Incluso este. Digo, más o menos un poco de sus cartas. Entre comillas. Pero bueno, vamos a ver el ámbito competitivo. Listo. Aquí estoy mostrando todos los decks que han llegado a Ruedo Duelos. Que han topeado en torneos dentro de la última semana. Vemos que previamente Little Lusk es de los mejorcitos. Y sí, porque también es barato. Un poco más barato que los Borrelinks. Aquí tenemos Shadow, Sky Striker, Shark, Time Teeth, Fleur y Dark Floyd. Un poco lo mismito que estábamos viendo en el top. Nada más que sin Star Seraph. Star Seraph está un poco más abajo. Y Shadow está más arriba. Pero bueno, vamos a ver el ámbito competitivo realmente. Los torneos únicamente. No los que llegan a Rey de Duelos. Y aquí ya vemos un poco más de movimientos. Primero que nada, tengo que decir. Star Seraph está muy abajo. Ya con esto podríamos decir que está fuera de la Tirliss. Pero Jillo. Recuerden que la Banlist le tocó también la habilidad. Entonces, es posible que muchos torneos estén baneando el uso de la habilidad. Simplemente. Y con eso, pues obviamente ya Star Seraph no puede hacer mucho. ¿Qué digo? En mi opinión, deberían de dejarlos. Nada más decirles de que, oigan. Recuerden que únicamente pueden usar esta parte de la habilidad. Una vez por duelo, no por turn. Y ya. Entonces, no debería ser una excusa. Pero bueno. Por eso no podemos definir realmente si está fuera de la Tirliss o no. De hecho, los de Duelings Meta. Incluso después de la Banlist. Ellos creían que iba a ser Tirliss. Yo siento que más que nada es nada más por mientras que se aplica la Banlist. Entonces, yo lo pondría más que nada como un Tirliss o Tirliss. Porque de todas maneras, esos dos pequeños golpes que le hicieron. Aunque fueran mínimos. Pues sí le afecta un poquillo. Vale. Y ahorita les voy a mostrar los Decks en sí. Pero primero que nada, los numeritos. Lirlus con 15 Decks. Ojillo, recuerden que le podemos picar. Y vemos cuántos han topeado en segundo o cuarto lugar. Borrelinks, aunque tengan menos. Ha quedado un poco más en primeros y segundos lugares. Que las Lirlus. Creo que tiene dos primeros lugares más. Pero Lirlus tiene más segundos lugares. Entonces, a mí me gusta contarlos igualito. Porque siempre a veces la suerte influye por ahí. Ya contando los segundos lugares. Lirlus sigue ganando por poquito. Pero no tan diferente como se ve aquí con los números. Es decir, simplemente Lirlus tiene más de top 8, top 4. Cosas así. Entonces, yo los dejaría a los dos como tier 1. Luego tenemos Shadol con 5. Pero Hillo tiene un Anytime Tournament. El AT. Entonces, ese no lo cuenten. Simplemente piensen que es un 4. Ya que muchas veces esos torneos nada más es 4 participantes y listo. Luego también tenemos Fleur Infernoble. Aquí quiero juntar los dos Fleur. Porque incluso los de Dollings Meta pusieron a Fleur normal como tier 2. Pero más que nada yo lo pondría a los dos. Juntar a los dos. Como siempre les he mencionado. Y ahí sí, lo pondría como tier 2. Pero si los separamos, así como lo está haciendo Dollings Meta. Yo creo que serían tier 3. Sus representaciones no son tan grandes. Luego tenemos Shark. Tenemos Sky Striker. Tenemos Taintiff. Y tenemos Unchain. Entonces, sí. Podríamos decir que estos 8 más los Star Seraph. Serían parte de lo más competitivo. Pero si se fijan, también está muy, muy, muy parejo a otros decks. Como Tonde Dragon. Shira Nui. Dark Fluid. Que están por ahí. Vale, pasémonos a ver unos ejemplos de decks. Primero que nada, los Tier 1. Primero que nada, Lirulusk. Como siempre, les voy a estar mostrando decks que han llegado en primero o segundo lugar en algún torneo. O en caso de ser tier 3, por ejemplo, algún cuarto lugar. Vale. Y en la parte derecha pueden ver el torneo en el que topió. Entonces, el primero Lirulusk. Que es con su construcción común y corriente. Algunos prefieren jugar dos Cobaltos. Por si te llegan a quitar una Cobaltos. O te la llegan a desterrar con algo. Poder tener una segunda en caso de emergencia. Creo que es lo único diferente con algunos decks. Y todos tienen 3 para revivir. 3 para revivir también con esta. Y para poder encontrar esta Lirulusk. También el Libro de Eclipse. Y al Extra Deck siempre lo mismo. Ya que son las únicas cartas exit que tenemos. Nos pasamos a los Rockets. Un primer lugar en la Gran Bricks. Y sí, es exactamente lo mismo que antes. Como no les tocaron absolutamente nada. Siguen jugando sus 3 cartas limitadas a 3. Una copia del Levionero. Una copia del Silver. Para poder quitar la única copia de la Lirulusk. Que está en el Extra Deck. Que es una copia. La que ataca directamente. El Trigger para hacer las fusiones. Y también para contrarrestar Lirulusk. Tienen al Raging Storm. El ritual este. Muy bien. Y ahí está lo de el Extra Deck. Sí, es muy típico de Rockets. Que de milagro se han salvado de otra banlist. Luego tenemos los Fleur. Aquí les muestro el Infernoble Fleur. Pero he visto que los 4 que han topeado. Han topeado como en top 4, top 8. Mientras que el otro Fleur. El Fleur que se combina con otras cosillas. Sí han quedado en primer lugar en varios torneos. Varios torneos que son de Japos. El único que no es de Japos. Es el The World Series. Entonces es el que estoy mostrando. Esta es una combinación con Dogmatic aparte. Entonces Fleur, Dogmatica. Y también las plantillas estas. Para ser un poco de sida. Y ahí está el Extra Deck. Con el Stellar Wine Wolf. Pero sí, otro Deck que no le tocó la banlist. Ah, no. Por cierto. Me habían comentado que lo de el Post Lomain. Que habían tocado dentro de la banlist. Es precisamente por este Deck. Principalmente porque gracias a él. Sacaban al Pishbalkin. Pero sinceramente eso no hizo nada. Literal. En directo, en Twitch. Les mostré un video de Reddit. En donde apenas 3 horas después. De que se anunció la banlist. Alguien puso. Eso no va a detener. A que este Deck. O sea, bueno. La habilidad más que nada. La habilidad nos permita. Hacer la invocación de esta cosa. Ya que como este bueno. También van a necesitar 2 monstruos de nivel 8. O mayor. La verdad te saca uno de ellos. Con esta cosa. Y fácilmente podemos hacer Synchro. Ya que también te saca varios monstruitos. Que te ayudan a cambiar niveles. Fácilmente llegamos a hacer otro Synchro 8. Y ya está. Konami tiene la misma preocupación. Entonces sí. Por eso es que habíamos dicho. Que lo que tenía que hacer Konami. Era tocar la habilidad. O si realmente cree que este es el problema. De una vez prohibirlo. Pero sí. Yo digo que más que nada la habilidad. Nos pasamos al Deck de Shark. Un primer lugar en el Quantum Dailies. Aquí nada más tiene 2 copias de la izquierda. 3 copias de la derecha. Que es lo más importante obviamente. Por eso es SR. Varias cartas para poder contrarrestar Lilusk. Y varios Trap Hole también. Nice. Utilizando todo lo posible. También con los Exits. Así que no está nada mal. Luego tenemos Sky Striker. Que este está un poquito raro. Porque creo que 2 o 3 decks de estos. Es de el mismo torneo. Pero en diferentes días. Entonces está un poquito raro. Pero sí. Se llama CDL Qualifiers. Y también lo menciono. Porque tienen Psydeck. Entonces ojito con eso. En el formato de DL. O sea en el formato normal de juego. Pues no podemos usar un Psydeck. Así que esto no nos ayuda mucho. El cómo construir realmente el deck. Pero bueno. Si quieren ver las repeticiones de este deck. Y de los demás decks que hemos visto. Ya saben que pueden encontrar todos los videos en el canal. Luego tenemos un Top 4 de Time Thief. Lo típico de ellos. Por cierto. Nada más en mi videito. Puse creo que nada más una copia de este. Siempre pongo en el por lo menos 2. Ese fue mi error. Pero no. Sí. Mínimo 2. Vale. Ahí está el extra deck. Y por último. Tenemos un ejemplo de los Star Seraph. Como verán. Ya está limitado a 3 esta. Y no tiene cartas limitadas a 3. Entonces en teoría. Si están usando las nuevas reglas. Pero lo mismo. Fue un primer lugar. Pero fue del mismo torneo de las Sky Striker. Entonces por eso tómenlo con un granito de sal. Tiene Psydeck también. Pero sí. De todas manadas. Yo siento que sí. El deck de Star Seraph. Sí va a quedar dentro de la Tier List. Pero sí. Por lo que vemos de los datos. Pareciera como si se fuera a salir. Pero no lo tomen a muerto. Ya vamos a ver realmente. Dónde se posiciona. Una vez que se aplique la Ban List. A mediados del mes. Y también. Mediados finales del mes. Tenemos en teoría. Una nueva caja. Con el nuevo personaje. Así que esperemos que esa caja. Mueva un poquito al meta. Porque estoy seguro que muchos. Ya no quieren ver. Burylinks. Y Lirulusk. Que son los únicos. Dos decks. Que realmente. Estamos 100% seguros. Que son los mejores decks. Todo lo demás. Por lo menos está un poco balanceado. Pero. Digamos ustedes que opinan. En los comentarios. Como dejarán ustedes la Tier List. Hoy aparte será todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. Aquí les estaré dejando. Otro videito. Acerca del deck Lirulusk. Y más abajito. Konami. Youtube les estará recomendando. Otro video. Ahora sí me despido. Nos vemos a la próxima. Bye.